Hace 25 años que el Celta no se mira a Belche en primera división, equipo en el que por cierto militó durante una temporada el que hoy es director deportivo celeste Miguel Torrecilla. Curiosidades al margen, lo cierto es que se trata de un partido importante en tanto en cuanto los ilicitanos son uno de los rivales directos por evitar el descenso. Partido pues importante el que tiene el Celta este fin de semana, sobre todo para dar continuidad a esa nueva dinámica que han venido demostrando en las últimas jornadas, aunque obviamente no será un partido fácil. Va a ser de trabado, pero bueno nosotros intentaremos de hacer nuestro juego como venimos, abriendo el campo, teniendo espacio para tratar de jugar, que lo estamos haciendo muy bien y después ahora defender, hacernos solidos que es lo que estamos consiguiendo. Será el primer encuentro en la particular cuenta atrás del Celta por conseguir el objetivo de la salvación, quedan 13 jornadas y hacen falta 10 puntos, asequible pero no hay que dormirse. Todavía queda, nos quedan casi 10 puntos por conseguir, así que son muchos puntos, así que también obvio que faltan muchos partidos también, pero todavía nos queda, así que tenemos que seguir con esta mentalidad ganadora que tenemos y tratar de conseguir los puntos. Buena parte de la culpa de este nuevo Celta la tiene la defensa que ha mejorado enteros en los últimos partidos, una retaguardia ahora mucho más solvente. La clave fue el trabajo, creo que el trabajo en la semana, el día a día, estar constantemente trabajando, fue fundamental para después llevarlo al partido. Obvio que la solidez defensiva, a lo delantero le da la tranquilidad, saber que bueno, usted puede encajar un gol, pero bueno, lo delantero no tiene esa confianza para saber que también puede mantenerse en la defensa. 25 años después, el Celta vuelve a Elche, ese último encuentro lo ganamos 0-1 con gol de Julio Prieto.